Este rap mejor me quiere matar pero solo con las ganas que vas a quedar No, en realidad lo voy a hacer y eso si va a ser una verdad Mira que vos no te has empeño, me matas pero yo o despello o te mato hasta en tus sueños Ni que fueras Freddy Krueger porque en realidad de tus sueños yo soy el dueño No tenés tendencia, no te mato, yo te mato a tu conciencia Si, de escuchar a estas perras sin experiencia Tu boca no fue la menta, si mi boca atormenta Pero esta mierda no puede decir porque el no lo fomenta Y para tu mal aliento te dijue puta una menta Yo lo aumento, de por cierto yo le digo que hoy día te reviento Que no me despío, tu flow queda pequeño hasta el mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!